Con el auspicio del Grupo Diganma. Bienvenidos a Perú Construye, ahora para hablar de lo que es construcción e infraestructura. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Jorge. ¿Qué tal? Bien, esta semana tenemos a Milton Bonges, ex ministro, como todos sabemos, de lo que es construcción y presidente de CONFECON, la Conferencia Internacional de Minería. Tenemos también una visita que ha hecho nuestro programa, el programa Perú Construye, a Impala Terminas Perú, almacén de minerales del Callao. Así que, bastante nutrido. Milton definitivamente quiere hacer una gran conferencia dentro de lo que va a ser Expo Arcon en julio. Y es importante, un ministro además reconocido. Definitivamente, y los resultados de CONFECON seguramente, estos diagnósticos, estos análisis, y soluciones que saldrán en CONFECON servirán para presentar un plan de políticas públicas que debemos acercarle al Estado como resultado de la opinión de todos estos expertos. Así es. Bien, entonces, tras la pausa venimos con las entrevistas. El Grupo Digamma llevará a cabo todos los años el Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, Expo Arcon, cuya próxima edición se realizará del 4 al 7 de julio del 2018. Expo Arcon, que será presidido por Carlos Paredes, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, será una excelente oportunidad para que las firmas proveedoras y empresas de construcción e infraestructura afiancen sus relaciones comerciales. En su nueva edición, se realizarán Expo Maquinarias, la Feria de la Construcción para Proveedores, el Club del Constructor, así como la Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura, CONFECON, que será presidido para el 2018 por el ex ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse. En esta oportunidad, la CONFECON contará con un espacio de siete foros como el de Políticas Públicas para la Infraestructura, Vivienda y Construcción, Proyectos Inmobiliarios, Infraestructura y Reconstrucción Nacional, entre otros, que reunirán a ejecutivos de las constructoras, estudios de arquitectura y compañías proveedoras de bienes y servicios para fomentar el debate e intercambio de información que permitan un análisis de los nuevos proyectos de construcción y el desarrollo de la infraestructura en el Perú. Si eres o quieres ser proveedor del sector Construcción e Infraestructura, participa del evento comercial más completo de la construcción, Expo Arcon 2018, del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey. Más información en www.expoarcon.com. Como habíamos anunciado, nos encontramos con el exministro Milton Bonges. Bienvenido, Milton. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y gracias por la espera. Milton, queríamos, antes de entrar al tema de Expo Arcon, que nos aboca el tema de CONFECON, que preside la Conferencia Internacional de Construcción, un poco la idea del Grupo Digama con este evento Expo Arcon y con este CONFECON, que es la conferencia, ha sido de hacer el esfuerzo de poder, en los sectores mineros, construcción y ahora en turismo, poder llevar charlas que le den valor agregado, un tema cultural que nos falta, un tema de educación que nos falta. Tú has sido ministro, en mi opinión has hecho un buen trabajo en el ministerio. ¿Qué tanto nos falta en el tema de educación en el sector construcción? ¿Qué tanto nos falta, hablando de un nivel bueno, de un nivel que realmente cambie las cosas? ¿Qué tanto nos falta? Bueno, nos falta muchísimo en realidad. Si nos guiamos por las estadísticas oficiales de los censos de vivienda, que veamos cómo, esperemos los resultados de este que acaba de pasar, dos de cada tres viviendas, por lo menos en las zonas urbanas, no han tenido una licencia municipal o no han sido construidas con un proyecto arquitectónico o ingenieril. Es decir, tenemos una ciudad construida básicamente con autoconstrucción, en un suelo no adecuado, con materiales no adecuados, sin asesoría técnica, y eso es una bomba de tiempo. Y el tema es cómo desde la capacitación y desde las buenas prácticas, se puede corregir, aunque sea parcialmente, este tremendo stock de viviendas no adecuadas que hay en el país. Y lo que venga por construir. Así es. Y asumiendo que lo que venga por construir, tiene que ser hecho ya no en condiciones de informalidad, sino de absoluta formalidad. ¿Qué tenemos que hacer para que el tema de la reconstrucción por fin despegue? O sea, ese debería ser un tema de análisis de acá a un año, cuando esté justamente Esporcon, manejando una agenda de análisis para ver lo que se debe corregir en los siguientes años, porque es una inversión importante de 20 mil millones de soles. Sí, yo creo que acá lo que corresponde en este momento, más que las voces negativas, de salir a criticar, etc., es hacer un llamado al entendimiento y a la concertación. Una frase que antes estaba muy de moda y que en el tiempo fue quedando... Alfonso Graos. Alfonso Graos, que hizo tanto con tan poco, porque en realidad el esfuerzo de concertación no requiere muchos recursos. Y ponerse de acuerdo, ¿no? Los gobernadores regionales, con el presidente de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, con los alcaldes, y estoy seguro que en poco tiempo, si uno pone el país por delante, las cosas van a caer por su propio peso. No, 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 acá no hay ciencia de alta tecnología. Lo que se tiene que hacer muchas veces es evidente. Más bien, hay tanto por hacer que empezar por lo más importante es relativamente fácil de ponerse de acuerdo, pero para ello es necesario convocar a la gente más especializada para que pueda orientar estos esfuerzos. Y si hay debilidades en las capacidades de ejecución, hay que reforzarlas. Digamos, un esfuerzo de estandarización en los instrumentos de gestión puede colaborar muchísimo a eso. Ahora Milton, el tema del nuevo ministro Bruce, ¿cuáles crees que son los retos con los que se va a encontrar? Porque cuando él fue ministro antes, siempre los momentos cambian totalmente. Hay cosas que él hizo muy bien, que puede, digamos, lograr llegar al camino y tratar de sacarlo adelante igual, pero hay otras cosas que han cambiado. Entonces, ¿cuáles crees tú que son los principales retos que va a encontrar hoy en día? Claro, mira, hay varios retos. A diferencia, creo que en primer lugar es sano que una persona con experiencia en el sector y que tiene experiencia en gestión pública y que tiene una muy buena experiencia política esté al mando del ministerio. Creo que eso es una cuestión positiva. Sin embargo, efectivamente, las condiciones ya no son las mismas que antes. ¿Cuánto cambió el precio del metro cuadrado en el lote allá por el 2005, 2004, 2006? Todavía se hacían proyectos de mi vivienda en barrios de clase media alta incluso. Tú encontrabas en Surco, encontrabas lotes en Miraflores, encontrabas en distritos. Hoy día, cada vez, la disponibilidad de lotes para construir junto con el precio por metro cuadrado hace que mi vivienda se haya desplazado básicamente a provincias. En Lima, cada vez, salvo el cono norte en Carabahillo, que tiene la restricción del acceso al agua y un poco más en el sur, que también tienes la restricción al agua potable, los principales proyectos se han desarrollado en provincias. Entonces, el primer reto es cómo hacer eficiente un programa de vivienda popular en un contexto en el que cada vez el lote es más escaso y más caro. El segundo es cómo recuperar el tiempo perdido. Esta política de disminuir el subsidio para el segmento alto de mi vivienda desincentivó mucho al sector y ha sido la norma corregida. Se ha regresado a los niveles anteriores, pero el reto del ministro es cómo me gano la confianza del sector privado otra vez. Así que ahí hay un... Yo creo que él tiene la experiencia y la cancha política como para hacerlo. Lo que dice... Y acompañó el saneamiento. O sea, el tema de... El PPK lo que dijo es el término de mi periodo, el tema de agua va a ser muy importante y tal vez el bastión más fuerte que ha presentado, y el tema de saneamiento. Que son dos rubros que... Mucha inversión, muchísima inversión pública, pero que a la fecha no vemos que esté caminando tampoco esto. Los resultados no son bastante halagadores. ¿Qué debemos impulsar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿De repente no nuclear tanto y entrar en proyectos con una sola compañía, un par de compañías potentes que vayan a desarrollar y entren masivamente a desarrollar este proyecto? Mira, si tú mides la evolución del acceso al agua y al saneamiento en el Perú en la última década, los incrementos en el acceso han sido espectaculares, han sido enormes. Y generalmente medimos la eficiencia del sector por número de conexiones domiciliarias al agua y al saneamiento. Sin embargo, es momento de pensar en la calidad y en la sostenibilidad de los servicios. Si tú te fijas, muchos de esos hogares que tienen conexión solamente tienen agua por horas y el agua no siempre es de buena calidad. Entonces, el reto que hay en relación al agua y al saneamiento y cumplir las metas que el presidente ha establecido, pasa también por mejorar la administración de los servicios. Eso nos lleva a CEDAPAL. Nos lleva... Como modelo, ¿no? Y eso que CEDAPAL dentro de todas las EPS del país es la mejor. Entonces, en realidad, es urgente el cambio del modelo de gestión. Se diseñó una reforma en el sector agua y saneamiento que está siendo implementada a través de un régimen de administración temporal de las EPS, pero creo que ahí el ministro Bruce tiene el reto... Bueno, lo ha indicado. Él ha dicho que una de las modificaciones importantes va a ser en las administradoras de EPS. Así es, pero hay que cambiarle el ADN. Yo creo que pasa necesariamente por hacer asociaciones público-privadas. Porque cuando tú ves que una empresa se maneja con funcionarios que operan con la lógica de funcionario público-municipal, donde muchas veces los sueldos y salarios son muy por debajo de lo que debería tener ese cargo y por lo tanto el perfil del profesional que tienes ahí no es el que debería estar a cargo de eso, entonces empiezan las ineficiencias. Y eso todo te lleva a que en un modelo de regulación que lo que privilegia es la fórmula tarifaria a partir de proyectos de inversión, todo el planeamiento de inversión en infraestructura está sobredimensionado. Entonces, para mí el reto está cómo mejoro la gestión a partir de una mejor asociación con el sector privado. Hay que profesionalizar la gestión, pero no a partir de capacitar a los que ya están, sino en realidad yo creo que... Reforma estructural es lo que está planteando. Hay que hacer una reforma estructural en la forma de gestión. Hay que incorporar más gestión privada. ¿Por qué no? Entrando un poco a Confecon, donde presides la Conferencia Internacional de Construcción dentro del marco de Expo Arcon que se va a desarrollar en julio, del 4 al 7 de julio, organizado por el Grupo Digama. Tenemos foros como proyectos de construcción y minería, proyectos inmobiliarios, clima, inversiones, mercados y precios, innovación, tecnología, arquitectura, ingeniería, políticas públicas para la infraestructura, vivienda y construcción, foro de logística, de abastecimientos, infraestructura y reconstrucción nacional, entre otros temas. ¿Cuál es, digamos, la idea del Confecon, de poder abarcar los temas trascendentales hoy en día y según lo que hemos podido conversar contigo también, se están invitando grandes speakers para esta conferencia. ¿Cuál es el fondo de la idea? Mira, el fondo de la idea es comprometer a todos que el tema de la recuperación económica del país, el tema del desarrollo no es una tarea solo del gobierno. Usualmente en Perú somos bastante comodones, por decir alguna palabra. Esperamos que sea otro el que haga la labor y en Confecon estamos asumiendo que esto es una tarea de todos y en este foro de conferencias lo que estamos haciendo es convocar al sector privado, a la academia, al sector tecnológico para que en conjunto también con las autoridades públicas podamos tener un mejor diagnóstico y hacer las recomendaciones puntuales para cada uno de los temas que se han seleccionado. La idea es que esto no termine siendo una bonita charla de café en la que cada uno da ideas sino que cuestiones muy concretas que serán recogidas para cada una de las mesas en recomendaciones puntuales factibles y entregadas a los ministros responsables para poder contribuir con la recuperación económica. Y ese es un tema importante, el sector privado en este caso uniéndose y dando digamos juntando a los especialistas en cada uno de los sectores que has mencionado pero es importante que el ministerio participe también el ministerio participe el mismo ministro los viceministros participen porque al final se está haciendo más de 80 charlas que solamente tienen la idea de apoyarlos y de sacar adelante como bien dices todo lo que viene para el Perú en el tema de construcción de infraestructura. Esto tiene que ver mucho con lo que son políticas nacionales o sea justamente ese diagnóstico ese análisis ese planteamiento de soluciones que saldrán del Confecon debemos entregárselo al gobierno y decirle señores esta es la posición del sector privado en el cual seguramente muchos de los speakers también serán funcionarios públicos que de alguna forma llegamos siempre a un consenso porque creo que los consensos están establecidos sabemos la hoja de ruta pero hay que meterlo como política nacional política de estado para que se pueda cumplir y pase un periodo y el siguiente y en los próximos 15 o 20 años tengamos un derrotero sumamente marcado consensuado entre los públicos y los privados además es el momento clave en julio el próximo año y el espíritu es absolutamente constructivo porque lo que es fácil es ser un crítico de ventana mirar el partido desde la tribuna y después encontrar todas las fallas acá el espíritu del CONFECOM es poder hacer un análisis profundo de la situación con los actores y alternativas de solución las limitaciones y presentar alternativas de solución que sean además financiables realistas y creo que eso va a ser la gran contribución de este CONFECOM una pregunta adicional el tema a mí me tiene el tema de reconstrucción nacional muy preocupado yo creo que si no existe una norma especial que se genere que parta del ejecutivo con validad por el Congreso de la República en estas nuevas facultades que va a pedir Mercedes Araoz debería haber un marco sumamente ágil muy rápido mira lo que ha pasado con los panamericanos el convenio con el gobierno inglés y se ha generado un sistema que todo el mundo ha quedado satisfecho por el concurso que ha sido muy transparente de alguna forma esto también tiene que llevarse al tema de reconstrucción si queremos tener resultados a corto plazo mediano plazo y no el tema de pisco que nunca se pudo solucionar ¿qué piensas? Claro no totalmente de acuerdo contigo yo me ha tocado por cuestiones profesionales estar haber visto de cerca varios procesos de reconstrucción y recuerdo claramente el del 97 del niño 97 98 que se armó una estructura sobre la base de la institucionalidad pero una estructura ad hoc donde se convocó se armó esa unidad ejecutora con procedimientos muy ágiles y con una empresa de ingeniería de mucho prestigio internacional que ayudó a hacer la planificación y el filtrado de proyectos prioritarios en un marco muy dinámico yo creo que hay que siempre agarrar lo mejor de cada una de las experiencias y estoy seguro que el gobierno va a rescatar experiencias del pasado que valgan la pena o ver un poco en las experiencias vecinas qué cosas hay para poder replicar bien Milton muchísimas gracias por estar con nosotros realmente creo que vamos a tener un gran confecón este año este año que viene en julio se están por lo menos preparando las cosas los preparativos están de una manera muy buena y con mucha calidad por eso empezamos la entrevista con el tema de la calidad de la educación en el sector construcción y este va a ser creo que un tema que puede marcar un poco lo que realmente se necesita y como tú decías sin ningún ánimo de criticar por criticar sino más bien ver las alternativas de solución a todos nos conviene que nuestro sector construcción vaya para adelante y todos somos responsables de alguna manera no hay que dejar solamente la responsabilidad a unos excelente Milton muchas gracias ok gracias a ustedes estuvimos con Milton Bongés pausa y regresamos con 13 años de experiencia el grupo Digama desarrolla herramientas de negocios e información con sus diversos productos para los sectores de minería y de construcción Rumbo Minero revista líder en el mercado minero Perú Construye revista comercial más importante de la construcción e infraestructura Expo Mina Perú la feria minera internacional más grande de Lima Expo Arcon el evento comercial más completo de la construcción Minpro el gran encuentro minero de gestión de compras y abastecimiento para el sector minero peruano programas Rumbo Minero TV y Perú Construye TV webs y boletines de noticias de Rumbo Minero y Perú Construye Grupo Digama su mejor herramienta de negocios en medios de comunicación y eventos empresariales a continuación acompáñenos a la presentación del informe de Impala Terminals Impala Terminals es una subsidiaria de la multinacional suiza Trafigura uno de los comercializadores internacionales de materia primas más importantes del mundo además es un proveedor de logística multimodal enfocado en los mercados emergentes posee y opera puertos terminales portuarias depósitos y activos de transporte en 18 países de América Europa África y el Medio Oriente adelante con la entrevista Buenos días nos encontramos con Cristian Landeo gerente general de Impala Terminals Perú con quien hablaremos sobre los 35 años de operación de este importante depósito de minerales señor Landeo cuéntenos un poco de cuáles son las operaciones que se realizan en este almacén Hola buenos días este es un almacén que da servicios logísticos a la minería eso quiere decir que acá diariamente recibimos los concentrados preferentemente que se producen en la zona central del Perú los concentrados los podemos recibir en camiones o por ferrocarriles los concentrados son almacenados y hacemos todas las operaciones que sean necesarias para permitir su posterior exportación y finalmente tenemos una conexión con la faja transportadora de minerales así que podemos ponerlos directamente en el barco o también en contenedores de acuerdo al requerimiento de los clientes nuestro país es un país polimetálico entonces nosotros almacenamos concentrados de cobre de plomo y de zinc el mayor volumen de concentrados que almacenamos es de cobre luego sigue el zinc y luego el plomo ¿estos de qué manera llegan hasta las instalaciones de Impala? los concentrados llegan por dos formas uno usando las vías las carreteras nacionales llegan a través de camiones estos camiones son adecuados para el transporte de concentrados que son considerados carga IMO y la otra manera es a través de ferrocarril desde que ingresa un camión hasta su descarga completa toma aproximadamente una hora y media en este tiempo se realizan pruebas test de la calidad del material de la humedad del material y la descarga del material y en el caso de ferrocarriles demora como 10 minutos la descarga de un vagón hasta que está en su pila o en su ruma en la ruma donde se almacena ahora para llevarlo al puerto son tiempos distintos en ese caso se tiene que consolidar el lote de exportación que regularmente son de 10 mil toneladas y como nuestros concentrados son algo complejos regularmente requieren procesos de mezcla de concentrados entonces probablemente los concentrados se almacenan durante un mes en nuestro depósito para luego ser exportados ¿de qué empresas mineras provienen estos minerales? mira las principales empresas de esta zona por ejemplo Minera Chinalco Volcan Compañía Minera Minera Milpo Brocal Buenaventura regularmente toda la mediana gran y pequeña minería Impala terminas ¿qué inversiones recientes ha hecho a este almacén? bueno estamos exactamente debajo de la inversión más reciente que es el techado del almacén se han concluido 125 mil metros cuadrados de área techada convirtiéndonos en el depósito techado más grande del mundo este techado ha sido realizado con tecnología de punta con una tensostructura justamente diseñada para facilitar el espacio entre columnas necesario para que permitan almacenamiento de los concentrados además de eso se ha implementado una cobertura que permite el paso de la luz solar de tal manera que ahora de día podamos estar con las luces apagadas y además de eso toda la iluminación es con tecnología LED esta inversión nos ha costado alrededor de 35 millones de dólares y la acabamos de inaugurar en marzo de este año cabe indicar que esta membrana al ser una mezcla de polímeros no contiene problemas de corrosión pues cuenta con un recubrimiento de PVC así como tratamiento UV anti-hongo así como un retardante al fuego además con este tipo de cobertura uno puede lograr detalles arquitectónicos agradables incluso para un ambiente de carácter industrial considerando que este es uno de los almacenes más grandes del mundo ¿qué medidas ha tomado Impala para mitigar la contaminación al exterior? si mira realmente nosotros tenemos en el Callao 180 mil metros cuadrados para el almacenamiento los 120 mil metros cuadrados techados que te comentaba se unen a distintos almacenes cerrados que tenemos para formar esta área de almacenamiento de 180 mil metros cuadrados en la parte de frente a nosotros se encuentra el almacén de plomo es un almacén hermético cerrado y con presión ambiental negativa este almacén de plomo funciona desde el año 2001 con nosotros posteriormente a eso todas las paredes y el cerco perimétrico ha sido levantado a 8 metros y ahora finalmente complementado con el techado de todo el almacén además de eso tenemos lavaderos de camiones automatizados que con una presión de agua necesaria lavan completamente todas las unidades que recibimos en Impala y además de eso tenemos la conexión con la faja transportadora con todo esto aseguramos el mínimo impacto de nuestras operaciones hacia la comunidad para el próximo año estamos apostando por la tecnología y para eso estamos desarrollando un sistema robótico para el muestreo de los concentrados estos robots ya están en producción y deberíamos estar inaugurándolos en febrero del próximo año esto se suma a un sistema de inteligente para el pesaje de camiones con tecnología RFID que también debe estar implementado en los siguientes meses bien damos pase al bloque de noticias gracias a la revista Perú Construye este bloque llega gracias a la revista Perú Construye la ministra de energía y minas Cayetana Aljovin informó que el proyecto del gasoducto sur peruano pasaría a nueva licitación junto con Proinversión a fines del 2018 una vez culminado su nuevo diseño el presidente de la CONFIEP Roque Benavides señaló que la cartera de proyectos en el sector salud entre el 2017 y 2020 totaliza 1.687 millones de dólares y que la brecha de infraestructura para el periodo 2016-2027 suma unos 18.900 millones de dólares después de ocho semanas de haber llegado a Arequipa empezó a operar la moderna y gigantesca máquina de perforación y excavación de túneles TBM la cual permitirá la construcción de túneles de la derivación angostura colca del proyecto Majes Iguas 2 con una inversión de 401 millones de soles el presidente de transportes y comunicaciones proyecta la implementación de un sistema inteligente de transporte a la red vial nacional el cual incluye equipamiento especializado de monitoreo sistemas de control de velocidad unidades de pesaje dinámico escáneres entre otras tecnologías el presidente del fondo mi vivienda Jorge Arevalo señaló que el gobierno se ha propuesto ayudar a más familias a cumplir con el sueño de la casa propia y para ello en menos de 30 días anunciará medidas para bajar el costo de las viviendas este bloque llegó gracias a la revista Perú Construye bien hemos llegado al final del programa definitivamente lo que nos dice Milton Monge es importantísimo o sea todos estos temas de Confecon van a ser tocados no con la idea de hablar digamos hablar mal de los temas que se están desarrollando no con la idea de sumar el Confecon va a ser una una conferencia seria una conferencia además que va a aportar mucho al sector constructiva así es lo que buscamos justamente a través de los grandes conferencistas que asistirán es llegar a conclusiones que ayuden al mejor gobierno a esta gobernanza que todos deseamos creo que es muy importante esas conclusiones que salgan en su oportunidad así es también mencionarles por supuesto hablando de temas constructivos mencionarles que ya viene la gran feria de la construcción Expo Arcon 2018 en julio será la gran feria Expo Arcon y dentro de Expo Arcon tendremos Confecon que es la feria perdón la conferencia internacional de construcción adelante Alfredo con la información gracias Jorge si es proveedor o quiere ser proveedor del sector construcción e infraestructura participe del evento comercial más completo de la construcción Expo Arcon 2018 del 4 al 7 de julio en el centro de exposiciones yokey en esta edición Expo Arcon 2018 presentará Confecon Conferencia Internacional de la Construcción e Infraestructura Confecon con sus 8 foros para más información ingrese a www.expoarcon.com adelante Carlos gracias Alfredo tenemos la revista Perú Construye estamos en la edición 49 si quieres invertir tienes que estar en Perú Construye así es bien muchas gracias por estar con nosotros tanto en el programa Rumbo Minero como este su programa Perú Construye gracias Carlos gracias Jorge y los esperamos por supuesto todos los sábados a las 10 de la mañana aquí por Canal N con el auspicio del Grupo Diganma Música Música